Vico, bueno, por el momento jefe de la oficina local de la CENASA. Lamentablemente ha habido despidos en la CENASA, en una entidad que depende del Ministerio de Agricultura de la Nación. Sí, de Agroindustria de esa hora. ¿Cuántos son los despidos y por qué se llega a esta situación? Mira, nosotros ahora han despedido a un paratécnico de la oficina local de CENASA y se jubiló el paratécnico, el ayudante veterinario que teníamos en el frigorífico cooperativo Bragado. Y bueno, se ve resentido muchísimo el accionar nuestro, porque yo ya me estoy retirando de la función pública, la veterinaria que está cubriéndome a mí acá en Bragado es de Alberti. Necesitamos más que nunca la asistencia de personal para ayudar a campo, ¿no es cierto? Y entonces, quedándome con un solo paratécnico, es muy difícil la ayuda de la colega, ¿viste?, en su acción en el campo, ¿no es cierto? La parte administrativa demanda tiempo porque todo el sistema se carga con los datos, con la información que traemos nosotros de campo, se carga en el sistema para que después se pueda hacer llevar todo a la cuestión sanitaria del partido. Son cosas a veces medio difíciles de explicar, pero nosotros estamos para prevenir cualquier enfermedad. Y es más, si vos ves, te vas a tu casa y abrís la heladera, te vas a fijar en todos los alimentos, los paquetes que tenés, que atrás dice, CENASA en algún lugar. ¿Qué quiere decir eso? Que CENASA está fiscalizando desde que el producto es primario, primario, hasta que llega a la góndola y llega a la mesa, al consumidor final. Fiscalizamos también hasta los alimentos balanceados de los animales, fiscalizamos los alimentos para los perros y gatos que tienen cada uno en su casa, para que no transmitan enfermedades. Se fiscaliza el animal una vez faenado, se controla todo y aparte se toma las muestras de los fluidos del animal, aparte del agua con que se limpian las medidas de res, todo. Nosotros fiscalizamos todo para que no ocurran rupturas inmunitarias, para que no generen ningún problema de enfermedad alimentaria. ¿Cuántos son los despidos en total? Mirá, los despidos han sido puntualmente 213 despidos ahora y 130 despidos en diciembre. Y hay una lista que hablan de más o menos cerca de 400 personas más. ¿En todo el país, digamos? ¿O en la provincia? Mirá, en la provincia de Buenos Aires, ahora solamente lo que se ha visto más con problema es la regional nuestra, que está en Chivilcoy, que es Buenos Aires Norte. Y hay otra también muy afectada que es de Mesopotamia, que es la de Entre Ríos. Esos son los dos lugares donde ha habido más despidos. Pero a veces hay tantos lugares donde podríamos decir que están con exceso de personal, pero acá en estos lugares son totalmente justificados. El trabajo está cubierto y está haciéndose la cosa como debe. Personal sin ningún problema de currícula, o sea, llama la atención. Nos preocupa y nos preocupa seguir brindando el servicio de la misma calidad que lo veníamos haciendo. Pero creemos que no han tenido novedades nuestras, no nos han convocado por problemas sanitarios, sino para aclarar alguna cosa, pero nunca por una ruptura de inmunidad. ¿Preocupa esta situación que se vive en el país en general? Y, viste, si se toma en todos lados este mismo tipo de, sin el cuestionamiento previo, de preguntarse realmente cuáles son las personas que podrían recapacitarse o podrían ubicarse en distintas tareas, por ahí, tendrían que hacerlo. Pero no de esta forma. Esto es algo que es al azar. Lo han hecho, viste, de una forma que es indebida, pienso yo, ¿no es cierto? Esto preocupa sobremanera el problema, porque el organismo es un organismo de salud primaria y esto es algo que no debemos descuidar. En un país donde hay tanta pobreza extrema, ¿no es cierto?, donde hay tantos problemas de alimentación en algunos casos, si todavía el alimento es de mala calidad, estamos mal, muy mal. ¿Cuánta gente contaba el cenazo aquí en Redado? Acá en Bregado éramos, en la parte de ejecución de campo, o sea, que es la que hacíamos la oficina de cenazo acá del local, la que se ve, ¿no es cierto? Es, este, soy yo y dos ayudantes, ¿no es cierto? Que ahora, ya te digo, estoy suplantado por una colega. Y el figurífico con una veterinaria, también una chica veterinaria, y un ayudante. El ayudante se jubiló y no se cubre la vacante tampoco esa. O sea... O sea, hoy que se necesita un veterinario por ciudad, ¿esto no da basto con esto? Claro, no, un veterinario para cada una de las funciones, ¿no es cierto? Porque, vamos a decir, y todavía falta un ingeniero agrónomo que tendría que cubrir la función de la parte vegetal, porque todo lo que es contralor de la parte vegetal la tiene que hacer un ingeniero agrónomo, y nunca se cubrió la vacante esa, ¿no es cierto? O sea, realmente es un organismo que necesita mucho más apoyo técnico, profesional, y aparte, bueno, necesita una estructura adecuada para poder funcionar, ¿no es cierto? Nosotros no nos manejamos con datos, nos manejamos con información consolidada. Lo importante de lo nuestro es levantar la información del campo mismo donde está produciendo y volcarla en el sistema para que podamos tener una radiológica para saber dónde estamos parados con respecto de la salud, ¿no es cierto? ¿Recibieron ustedes algún fundamento, algún argumento del por qué estos despidos? No, 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 no se recibió nada más que el telegrama lo recibió este chico el día viernes cuando estaba culminando la tarea. Y realmente nos sentimos muy bien. Estaba trabajando. Estaba trabajando hasta el mediodía y llegó cuando a la casa y se encontró con la carta de despido.